Rubén Romero Hernández, luego, luego a sacar sus frustraciones contra el gobierno. Nomás quieren tantito para sacar sus fantasmas. ¿Quién habló hoy del gobierno? No. Está en la mente de esta gente que realmente entienden que la cosa está de la fregada, pero no lo quieren aceptar. ¿Será que lo entienden? Sí, hay una encuesta. A mí me lo han confesado. ¿Quién? ¿Los que votaron? ¿Los que lo seguían? Los más cercanos. Ajá. ¿Qué te dicen? Es que esto tiene que pasar, que tengamos calma. Es como estar... Entiendo, pero dicen entiendo, pero es que esto tiene que cambiar. Pues... Porque la aceptación del presidente, bueno, ya que me lo preguntan, sigue alta, muy alta. Claro, la mayora... Muy alta ya no, Maneli. Muy alta. Es que las últimas mediciones... Tú estás de acuerdo, tú sigues recibiendo tu lanita y estás muy contento, no hay problema. Exacto, Mario, a eso iba. Está la situación. No analices. Si quieres, como decía el dicho ese, si quieres ver, vivir años felices, no analices, no analices. Si quieres comer, no preguntes de dónde viene, algo así también, decían. Sí, muy alta. Pues sí, la aceptación es alta, muy alta. Y la principal, pues, agradecimiento que tiene la gente es el apoyo. El apoyo que se da, o los apoyos que se dan. Y es muy alta, son pocos los mandatarios que llegan con ese nivel, la verdad. Eso sí. Entonces, pero me hizo reír Garci, que publica en El Financiero. Hoy Garci dibuja un hombre abriendo la puerta de su recámara y está en la cama su esposa con otro hombre, la ropa tirada en el piso. Y dice ella, no es lo que estás pensando, esto es sólo una ocupación temporal. Y es que, lo que sí, vamos a ver qué dice hoy el presidente, porque tiene varios temas interesantes. Primero, ayer dijo en su mañanera, a mí si me declaran persona no grata, sería un timbre de orgullo. Pácatelas, que se la cumplen. Lo malo es, como él dice, vamos a pensar que tiene razón y que está defendiendo lo que él cree. Y que para él es un timbre de orgullo, pues, qué bueno. Pero eso empaña las relaciones. Eso complica las cosas, los tratados, las uniones, la relación de los países, Alejandro. Y más cuando se ha cansado de decir que no quiere que aquí intervenga nadie, que de pronto están interviniendo, hay injerencismo. Es exactamente lo mismo. Digamos, no hagas lo que no quieres que te hagan. Y él se mete y dice, yo no voy a soltar la presidencia del organismo porque yo no reconozco al gobierno. Se está metiendo como si la política, en este caso particular de Perú, fuera la política mexicana que los deje hacer. El gobierno simplemente, el gobierno mexicano pone una posición diplomática y se acabó. Pero esto de estar diciendo, pero es que es espuria la presidenta. Imagínate, imagínate qué papelón hace nuestro presidente que además llora cuando alguien, cuando el Wall Street o cuando otro gobierno ha dicho. ¿Qué tal el drama cuando los senadores dijeron que México tendría que elevarse a la categoría del narcotráfico de terrorismo? Lloraba. ¿Cómo era posible? Y vamos a un soldado en cada hijo te dio y estamos listos para la defensa. Y él se mete con una flagrancia increíble en asuntos que no le competen a él ni como presidente. Pero además el prestigio es contra organismos de Estados Unidos que financian a organizaciones del resto del mundo que tienen ideologías similares a ellos y que defienden los mismos intereses políticos e ideales. Sobre todo la práctica democrática en cada país. Entonces, para ellos es importante que esos países que están en naciones donde hay, esos movimientos que están en naciones donde hay persecución o problemas, cuenten con un respaldo. Por eso dan dinero para organizaciones que defienden la libre empresa, la libertad de expresión, las sociedades abiertas en general. Entonces, él lo considera es una intromisión en asuntos de México y les critica mucho. Pero pues es exactamente lo que él hace con otros países donde se han contrariado a quienes siguen su ideología. Pero el prestigio que se ganó México con su política exterior de no intervención, de respeto a cada uno de los pueblos, lo está tirando por la borda. Está desbaratando todo ese prestigio que tenía México como un país respetado y respetable. No, claro que sí. No, México no lo pierde. No, México no. Todo el mundo se da cuenta que estamos viviendo una situación especial. Que es temporal, que es el mando. Sí, no, no llegaba. Roma tenía un gran prestigio. Un día llega Calígula. Y claro, pero Roma pasa la historia como un país muy importante. El derecho romano sigue siendo clave, aunque haya tenido a Calígula, Nerón y a Elio Gábalo. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú votó una moción que declara el presidente Andrés Manuel López Obrador como persona non grata, producto de su rechazo a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico al gobierno encabezado por Dina Boluarte, que él se niega a reconocer. Hubo votos en contra, nos dice. La moción pasará ahora. El pleno del Congreso que tendrá que pronunciarse sobre la medida. En caso de aprobarla, el presidente mexicano ya no podrá ingresar al territorio peruano. ¿Qué, Dora? Hubo uno en contra y tres omisiones. Tres omisiones. Ocho lo aprobaron. Está bien. Esto me recuerda al caso contrario, cuando un gobierno totalitario, el cubano, de Fidel Castro, señaló al embajador de Chile, el escritor Jorge Edward, como persona non grata. Pero Edward representaba exactamente lo contrario de lo que está ocurriendo en este momento. Era el embajador de un presidente muy digno, como fue Salvador Allende. Y en este momento la confusión de lo que el mexicano, el líder mexicano está realizando, es eso. Una confusión y una lepra para el país de la cual nos vamos a ir saliendo poco a poco.